Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más al canal de Rutinas de Belleza y Salud. Hoy vamos a estar elaborando lo que es una mascarilla de arcilla para nuestra cara. ¿Qué ingredientes vamos a estar empleando para este proceso? Una cucharadita de miel, la miel, procuremos que de preferencia sea 100% natural. Esta miel la vas a poder adquirir en un Walmart, en un Soriana o por otra parte en lo que es una tienda de productos naturistas. Solamente te tienes que asegurar que al momento de comprarla en la etiqueta diga miel 100% natural. Vamos a estar ocupando una cucharadita de agua, agua simple, bebible, que es donde vamos a disolver nuestra mascarilla. Y lo que es una cucharada de arcilla, que es el ingrediente principal para elaborar esta mascarilla. Esta arcilla es en polvo, esta la vas a poder conseguir en una tienda de productos naturistas. Te pueden vender de distintos colores, incluso arcilla rosa, arcilla roja, arcilla verde, pero ya es según tu preferencia, como la quieras. Es en polvo y va a ser una cucharadita. ¿Cuáles son los beneficios de esta mascarilla para que nos ayuda? Pues principalmente la arcilla tiene un efecto relajante en nuestra piel. Nos ayuda a controlar el exceso de aceite, impurezas y toxinas en nuestra cara. También nos ayuda a contraer el estrés porque tiene un efecto antirrelajante. También tiene propiedades exfoliantes, por su parte, ya que es en polvo, tiene propiedades exfoliantes suaves. Este es un exfoliante suave que no nos va a maltratar nuestra piel y a la vez, además de ser mascarilla, nos va a ayudar como un exfoliante también. Vamos a comenzar por hacer el proceso de esta mascarilla, así que estaremos empleando las cantidades para colocarla en un recipiente totalmente limpio, que es donde posteriormente lo vamos a estar mezclando. Comencemos colocándole lo que es la cucharadita de agua, una cucharada de miel y finalmente le vamos a estar poniendo lo que es la arcilla, una cucharadita. Yo tengo el día de hoy esta que viene en esta presentación en caja. Esta tiene el contenido de 100 gramos. Y la abrimos y así es como viene la presentación dentro de otra bolsita que viene sellada. Vamos a estar mezclando nuestros ingredientes para que se convierta en una mezcla totalmente homogénea y se estén incorporando. Así es como nos queda, nos queda una consistencia como si fuera chocolate. Ya la tenemos preparada, una vez que ya tenemos lista nuestra mascarilla para poder aplicarla, nos vamos a lavar nuestra cara con agua tibia. ¿Por qué? Porque este es un paso súper importante en toda rutina de belleza y salud que tenemos que hacer siempre para asegurarnos que nuestra piel esté totalmente libre de suciedades, de impurezas, incluso si nuestra piel tiene maquillaje. Entonces vamos a estar utilizando lo que es agua tibia. ¿Por qué agua tibia? Porque de esa manera nuestros poros se van a abrir y los ingredientes de lo que es la mascarilla se van a poder absorber de una mejor manera en nuestra piel. El día de hoy yo me voy a estar lavando con un jabón de carbón activado. Este jabón es especialmente para controlar la grasa de la piel y para evitar los brotes de acné. Sobre todo las personas que tienen tendencia al acné, pues este es un jabón muy ideal para aquellas pieles. Es recomendable. Este jabón también ya he hecho un video aquí en mi canal, así que te voy a estar dejando el link por aquí para que vayas y cheques el video y sepas cómo elaborar tu jabón de carbón totalmente con ingredientes naturales. Ahora sí, una vez que ya tenemos nuestra piel totalmente limpia y seca, vamos a proceder a aplicar lo que es nuestra mascarilla alrededor de todo el contorno de nuestra cara. Una vez que ya la aplicamos, vamos a dejar que repose nuestra cara de 15 a 20 minutos. Una vez que ya dejamos pasar el tiempo de espera de nuestra mascarilla, nos vamos a estar enjuagando con agua tibia nuevamente. Y así es como queda finalmente nuestra mascarilla. Se siente una piel demasiado suave y muy terza, la verdad. Vamos a estar finalizando aplicando un suero. Yo voy a estar aplicando uno de vitamina C, pero también te puedes estar poniendo tu crema hidratante habitual que utilizas en tu rutina de limpieza. Así que yo voy a utilizar este suero, que es de vitamina C. De este ya he hecho un video también aquí en mi canal, así que quiero compartirte el link que te voy a estar dejando por aquí para que vayas y mires el video y sepas cómo hacer tu suero. Este suero te recuerdo que es especialmente para prevenir la formación de arrugas. Está dirigido a todas aquellas personas ya mayores de edad avanzada. Entonces así es como finalizamos este paso de nuestra mascarilla de arcilla. Como dato interesante te comento que esta mascarilla de arcilla es especialmente para pieles sensibles. Las arcillas nos ayudan a retener la humedad de la piel y a darle una mejor apariencia, una mayor textura en general para que luzca de una mejor manera. Muchas gracias como siempre por ver el video, espero que te haya servido y que te haya gustado. Nos vemos en la siguiente rutina con un nuevo video.